¡Suscríbete! 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 de tu abrazo y ahí no más, te hundieron con rencor todo el arpón, amargo desencuentro porque ves que es al revés, creíste en la obra de ti, en la moral que tú pides, por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir, por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Gracias por ver el video. Mañana es ya, y sin achiques, el pibe marcha pedaleando a laburar, desayunó, pate de origen, masticó algo, prendió un paso y se alejó, a ganarse un hueso, como changarín, de un trompa extranjero, que compra el país y lo derrite, después, haciendo al pibe que estive. Lo vi volver, tarde y desechó, de su batalla cotidiana, hecha hoy canción, sonrió al entrar, como alimento, dejó en la mesa lo ganado y se acostó, rezó a Dios pidiendo, antes de dormir, por ser contratado, obteniendo así, los beneficios, de ser, un efectivo, por ley. Mañana es ya, despierta el pibe, esperanzado nuevamente va otra vez, duro al pedal, gritando un firme, de obra social sus sueños son hasta que ve, acreditadores, agitándose, el galpón vacío, la yuta y el juez, y a quienes dicen, el carbo el derrite, ayer. Un oficial se lleva al pibe, como implicado en el embrollo que estalló, y en su natal, país de origen, el trompa gringo aterriza con el montón, dale canta pibe, dice el golpeador, ¿a dónde está el derrite? ¿Quién se los llevó? Una vez libre, volvió, sin ser el mismo, ya no. Me dieron sin asco, hasta que cayó, para ser pateado, hasta que murió, El pibe tigre, aquel, del barrio Carlos Gardel, fue a cajón cerrado, que se lo veló, pues fue desmembrado, como donador. El pibe tigre, aquel, del barrio Carlos Gardel, ¿Por qué será, que aún es, es lo posible de ser? Ser bueno, en mi sentir, es lo más llano, y concilia de ver, con quien pasa lejos, casi adusto, con el que viene a mí, tierno y humano, Hayo razón, al triste y al insano, mal que reviente, y piensa robusto, en vez de andar, buscando lo más justo, hago yulta con otro, como los bueyes, y soy su hermano. Sin meterme a Moisés, de nuevas leyes, al que pide pan, doy pan y puchero, y el honor de salvar al mundo entero, se lo dejo a los genios y a los reyes, a los genios y a los reyes, a los genios y a los reyes. ¡Gracias! 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 Sin meterme a Moisés, de nuevas leyes, al que pide pan, doy pan y puchero, y el honor de salvar al mundo entero, se lo dejo a los genios y a los reyes. Como los bueyes, hago, vuelvo a decir, mutualidad, de yunta y compañero, y el honor de salvar al mundo entero, se lo dejo a los genios y a los reyes, a los genios y a los reyes. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Mi destino, llevo por el rumbo estivo, siguiendo el rastro dejado por quienes nos entregaron como tanto suelen. ¿Quiénes jamás negociaron mentiras? No conglase al botón, a los divas, al carnero o al vigila. ¿Quiénes jamás negociaron mentiras? No conglase al botón, a los divas, a los divas, a los divas, a los divas. Si unas guerras son por motivo, tu verdad en soledad, mi destino, llevo por el rumbo estivo. No conglase al botón, a los divas, a los divas, a los divas. No conglase al botón, a los divas, a los divas, a los divas. Para el que siente o quiere sentir orgullo nativo. Del mal hinche es la maldición, de Huica el guanillo, del dios blanco el terrorismo, Satanás y Cristo. Madre tierra, padre sol, ni demonio ni señor, pareciera más coherente adorarlos nuevamente. El engaño santurrón de los muertos vivos, este rumbo destructivo, o el miedo al castigo. Sentimiento indiano, orgullo nativo, han parido este canto en el corazón mío. Exaltar tu origen, aborigen intenta, sangre nueva de la raza que a un ser libre sueña. Padre tierra, padre sol, dioses vivos hoy por hoy. Grandes testigos silientes, de la humanidad inconsciente y su afán devorador. Tengirlo y suplicio, del progreso bendecido por dioses traídos. Sentimiento indiano, orgullo nativo, han parido este canto en el corazón mío. Exaltar tu origen, aborigen intenta, sangre nueva de la raza que a un ser libre sueña. Del malinche es la maldición, de Huica el guanillo, del dios blanco el terrorismo, Satanás y Cristo. Sentimiento indiano, sentimiento indiano, orgullo nativo, han parido este canto en el corazón mío. Exaltar tu origen, aborigen intenta, sangre nueva de la raza que a un ser libre sueña. Estadar tu origen, aborigen intenta, sangre nueva de la raza que a un ser libre sueña. En el ser libre sueña la raza que a un ser libre, de amician, a sangre la humildad y romana. Y es la voz que lo canta y es por sentir que me atrevo Con las raíces que tantos olvidan persiguiendo foráneos modelos Tradiciones del país que forjaron aquello en Fortinés Aguantando el malón traicionero que bien describe José Hernández en su Martín Fierro Digo en la zamba que hasta me trajo este guitarrero Hoy que en toda su extensión la patria está alambrada Desheredados, gauchos e indios empobrecidos reencarnan Y con toda su ansiedad por poseer lo que aquellos mueven la rueda del escolazo Y el condenable escapismo siniestro que me describe en su cotidiano Plato de alimento Miente la historia digo en la zamba de este guitarrero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Zamba que resurrección te darán criollas guitarras Yo mis decires dejo contigo para honrar de la raza A las raíces restará olvido quien guste entonarla Como yo mismo y sin perseguirme me he atrevido a hacer